no 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 12 días 12 días 12 días y 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 no hay comida en los hospitales todo aquel que defiende el socialismo pensando que hay un socialismo que es bueno yo me cago en toda tu puta madre porque este caso es uno más y cuantos no hay abusando de niños y niñas y y niños que andan solo por la calle porque no saben llegar a su casa o sus padres los abandonaron el otro día vi uno donde la madre daba gracias a que le daba gracias a dios que su bebé recién nacido haya muerto porque no tenía para darle comer y soy intransigente contra los rojos hijos de la gran puta me cago en vuestra puta madre colega todo aquel que defiende el socialismo me cago en vuestra puta madre no tenéis corazón no tenéis corazón y como este caso te voy a poner 150 vídeos uno detrás de otro pero el socialismo de Chávez es malo el de Pedro Sánchez no el de Venezuela el de Cuba es malo el de Pedro Sánchez no el socialismo de Stalin es malo el de Pedro Sánchez no tú imagínate que te voy a hacer 50 kilos de galletas hago la masa para 50 kilos de galletas y a cada galleta la pongo en un molde diferente una redonda otra triangular otra de forma estrellita así 50 moldes diferentes cuando las cocino a que saben las galletas de cualquier forma saben igual porque es la misma masa para todos eso es socialismo me cago en vuestra puta madre de todo aquel que defiende el socialismo me cago en vuestra puta madre tío sois unos hijos de puta rojos de mierda hijos de la gran puta no 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 no